¿Qué es lo que ha hecho en el mundo de la audiovisual? ¿Qué es lo que ha hecho en el mundo de la televisión? Volvimos a Euskadi y dijimos, seguro que podemos ofrecer esto a nuestros clientes. Llegó cuando fuimos a las productoras a preguntarles, oye, ¿tenemos este proyecto? ¿Cómo podemos hacerlo? No entendían de los formatos necesarios para Internet, no entendían, por no hablar a nivel técnico, de los códex ni de nada, pero el mayor problema fue el hecho de que no entendían el concepto de precios. Nosotros queremos crear la estrategia completa de comunicación a través del vídeo en Internet. Luego pasamos a la parte de producción y somos una productora especializada en vídeo para Internet, donde sobre todo entendemos los formatos, entendemos qué tipo de vídeo puede funcionar para cada target y después tenemos el apartado de social media. Eso hacemos que el público llegue al vídeo o que el vídeo llegue a donde está el público. Hemos un servicio global desde asesoramiento a producción y moverlo por Internet. Ahora cuando lanzamos una publicidad en televisión era para todo el mundo, entonces la marca tenía que mantener una imagen, digamos, lo más neutra posible para que pudiera ser variedad para todo, su público objetivo. Nosotros ahora lo que estamos dando es la oportunidad de decir, bueno, puedes crear un vídeo, una comunicación específica para jóvenes, otra para madres y otra para gente de la tercera edad. Trabajado desde empresas muy pequeñitas como puede ser un bar, que les hemos hecho algún vídeo, o peluquerías que hemos tenido en nuestra etapa trabajando para ese tipo de empresas, hasta actualmente que estamos trabajando de forma constante y ahora en gran volumen con el Corte Inglés, con Vodafone, con Iberia, Eroski, Caja Laboral... Nos interesa comunicar cosas diferentes, algunos solamente quieren una comunicación más publicitaria, otros más de formación, otros más de información de las actividades y de los eventos que hacemos. Hacemos para consumir desde recetas de cocina a comparativas, que puede ser una comparativa de helados, por ejemplo, bueno, pues eso que hasta ahora leías, ahora lo puedes ver. Entonces, hacemos un resumen en dos minutos donde potenciamos la información con imágenes en vídeo, más datos y un poco de todo. Tenemos, por ejemplo, para Vodafone, lo último que estamos haciendo es cuando tú recibes el kit de ADSL para instalarlo en casa, hemos hecho un vídeo de cómo se instala el kit de ADSL. Estamos creando una web TV sobre moda para el Corte Inglés. Para Caja Laboral hacemos cosas como comunicación interna, desde la central diseñan productos y esa formación para todos sus agentes, pues en vez de pasarles un dosier escrito, pues desde la central les van motivando y formando a través de vídeo. Es excepcionalmente rentable. Comparamos con los precios del audiovisual hasta ahora, es muy barato, muy, muy, muy barato. Si comparamos con los precios de publicidad o con los costes que hay hasta ahora, es muy barato. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque primero la tecnología está más al alcance de todos, porque hay más profesionales formados, incluso la forma de trabajar es más sencilla, y porque nosotros tenemos un método de trabajo en el que, por ejemplo, no subcontratamos nada. Empezamos desde cero, donde no había nada. No había nada donde leer, donde ver, donde compararse, no existía nada. No existía nada ni en formatos, pero tampoco ni en modelo de negocio ni en modelo de producción. En estos dos años y medio hemos hecho aproximadamente unos 3.000 piezas, unos 3.000 píldoras, y ese ha sido nuestro mejor aprendizaje. Las 10 empresas más grandes del Estado, cuando hemos visto que somos muy competitivos, incluso ellos están sorprendidos los clientes, y dicen, el producto que nos dais, por el precio que nos dais y la efectividad que tienen, hasta ahora no ha venido nadie a vendernos algo así. La estructura de producción de lo que viene a ser la televisión convencional a lo que es la VodTV, la estructura es muy parecida. Digamos que la gente que trabaja y cómo se desarrolla el proyecto es similar. La diferencia en televisión, la televisión convencional exige unos ritmos muy acelerados. Todo es para hoy, para hoy, para ahora, pero la VodTV mucho más. Lo que es para hoy es ya, porque funciona ahora en este momento, y quizá mañana ya no, ni sea noticia, ni sea algo interesante, ni nada. Curioso es que ahora sucede algo, no sé, yo creo que positivo, y es que la televisión convencional cada vez quiere tener esa frescura, o se quiere asemejar más a lo que es la VodTV. Todo el mundo se va a poder hacer un vídeo para su página web, como este vídeo que estamos haciendo ahora. Va a tener que haber un escalón un poco más arriba, que es una producción más profesional, es una producción que analice la efectividad de esos vídeos, que dé un valor añadido, una diferenciación con lo que puedo hacer cualquiera. Son muchos los que creemos que se socializa el mundo del audiovisual, y que ya es hora que de alguna manera todos tengamos este pequeño poder, que conozcamos mucho más esta herramienta, y que ahora es cierto que tendremos que ponernos a prueba y saber quiénes somos los que mejor comunicamos o no.